Bueno, el fútbol se gana en la cancha metiendo goles, pero hay gente que aparentemente pues tiene este poder de poder adivinar, ser visionarios que ven más allá de lo evidente, y eso es lo que ha pasado con Reginaldo dos Santos, porque le hicimos la consulta, oye, ¿qué va a pasar esta tarde con Perú y Colombia? Y él nos mandó un video con su score, y de hecho lo publicó, lo hizo público a la hora en que lo envió, para que quede constancia de que ocurría antes del enfrentamiento de Perú frente a Colombia. Esto es lo que pasó. Cintia de Costa, informando para ATV, nos atrevimos a venir hasta Miami con el programa Día D, para el pronóstico del gran partido esperado por todos los peruanos, Perú-Colombia. ¿Y quién mejor para pronosticar los resultados que el profeta de América, Reinaldo dos Santos? Ustedes están súper ansiosos, ¿no? Sí. Yo no puedo aparecer, y va a parecer que cualquier presidente dice, Perú va al Mundial, Perú va al Mundial, Perú va al Mundial, pero dígame que sí, pero es que quiere ir y ya le pone el resultado. Vamos al Mundial. Hay un empate en el partido. ¡No! Entonces creo que le va a tocar esperar un poquito más a ustedes, porque ahí hay un empate, 0-0, 1-1, 2-2, pero es un empate. Desde Perú me he venido hasta Miami para que me digas que es un empate, Reinaldo. Pero eso no soy yo que hago el resultado, mi amor. Eso está ahí. Hay que esperar el resultado del otro partido para ver si va o no va. Eso les va a tocar. Ahí está. Entonces vamos a ver el detalle. Esta predicción, ¿a qué hora fue y a qué hora fue posteada? Y ahí tenemos el detalle en pantalla. Este video lo subió a YouTube a esa hora, el 10 de octubre del 2017, a las 15 con 16, o sea, a las 3 y cuarto de la tarde, que es el día y la hora en que el video fue subido a las redes. ¿La chuntó o realmente tuvo el poder de ver más allá de lo viviente como los Thundercats? Ahora, por supuesto, lo buscaremos a ver si también pronostica el triunfo frente a Nueva Zelanda y que vamos al Mundial sí o sí. Ojalá, Dios quiera. Los goles en la cancha. En eso creemos nosotros. A Reinaldo Dos Santos no se le escapa nada. Muy acertado, Ricardo. Muy acertado. Y tenemos pruebas de ello. El empate Perú-Colombia. Él acertó. Él dijo que iba a haber un empate. Entonces, cuando tú te pones a escuchar a Aura Sanchinelli, Reinaldo, Aura Sanchinelli, vidente de Jaime Bailey, guatemalteca, que dijo que no, que no íbamos a ir al Mundial, que a las justas por ahí íbamos a rozar. Te diríamos, dijo que te diríamos. ¿Qué dices tú? Sí. Yo me pongo a analizar qué es lo que ella está viendo. O sea, vamos al hecho concreto. En algún momento sí se asoma la posibilidad de que Perú no vaya al Mundial. Pero no malinterpreten mis palabras. Escucha bien lo que les voy a decir. En algún momento sí se asoma esa posibilidad. El Perú, escúchame bien, el Perú va a enfrentar el equipo más sucio, sucio, que ha enfrentado en su vida. Este equipo de Nueva Zelanda juega sucio. Con ellos no hay fair play. No lo hay. Mira un partido de ellos contra México y ustedes van a ver con qué se están enfrentando. Entonces, no es que es una fiesta, no, señores. Se asoma esa posibilidad de que ella estaba diciendo. Se asoma. Pero de casualidad yo encontré algo que yo había escrito en enero de este año. Se lo voy a dejar en Facebook para que ustedes la vean. En el Facebook. Y le voy a decir una cosa a ustedes. Eh, we, we. La lengua castiga. ¿Qué? La lengua castiga. La lengua castiga. La lengua castiga distinto. Carlos Chino, te van a castigar. Y muero. Y el cuero castiga. Y el cuero es el balón. Eso es cierto. Reinaldo dos Santos, escúchame un momento, Reinaldo dos Santos. Ahora, Sanchinelli, tampoco podemos decir que no es una vidente, que no sea exitosa. La mujer ha tenido vaticinos importantes. Pero tú también acabas de decir que la cosa entre Perú y Nueva Zelanda va a estar complicada. Yo lo que te digo es, tú no crees que se está yendo de boca. Y ahora sí, Reinaldo, la pregunta que todo mi país, todo el Perú quiere saber. Exacto. ¿El Perú va al Mundial o no va al Mundial? Sí, sí o no, nomás pregúntale, por favor, hijita. Pensiono. Estoy nerviosa ya. No, a ver, no juguemos con la pasión, ¿ok? Y vamos a hablar aquí con la razón. Nos vemos en el Mundial. ¡Nos vemos en el Mundial! ¡Sí! ¡Lo dice Reinaldo dos Santos! Chicos, no la captaron. No la captaron. Bueno, quedamos fríos de la emoción. Les voy a dejar a ustedes la profecía en mi Facebook para que ustedes puedan ver lo que yo estoy diciendo. Había una posibilidad, pero acuérdense de eso. La pelota castiga a la que habla de más. Ya, a la que habla de más. Ten mucho cuidado cuando uno habla de más, ¿ya ves? O sea que la tía Aura Sanchinelli le va a castigar la pelota, según tú. Y su lengua también. Ay, pero por favor, eso sí oye a la más del agua. Reinaldo, lo que pasa es que ella ha tenido aciertos, estamos de acuerdo con eso. Pero Reinaldo, ¿qué pasa cuando una persona, cuando un vidente, cambia lo que dice? No lo hemos comentado aquí. Primero dijo que sí, vamos. Y dos días, raspadito, dijo raspadito. Y dos días después dijo que Nueva Zelanda nos ganaba en los penales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la credibilidad de un vidente? Primero, vamos aquí a una cosa. Los mejores videntes del mundo están en el Perú. Y es protestino porque yo he vivido ahí. Sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo que he vivido mucho tiempo aquí en el país. Y la cosa es heavy en el Perú, la cosa es dura ahí en el Perú. Yo sé cómo es. Así que usted no tiene por qué importar un vidente de Guatemala. Además, a ver. Muy bien. Entonces, esto... Señora dice que es acertada. Reinaldo. Que predijo lo de las torres gemelas. Quiero que ella me lo pruebe con un video. Pruebe que lo hizo. Pruébalo. Reinaldo, te quiero hacer una preguntita porque ahora sí estoy bien nervioso. Igualitos. Te pregunto y quiero que por favor me respondas. Nos vamos a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, ¿empatamos o ganamos? No, ese partido es duro ya, es muy duro ese partido, ¿sí? No voy a decir un pronóstico de ese partido, pero es muy duro. Te voy a decir una cosa a ustedes. Cueva, Cueva va a estar en su mejor momento. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Si está esperando su tercero. ¿Cómo no? Hay un detalle. Hay un detalle. Usted va a tener mucha dificultad con la liberación de los jugadores porque los equipos de Brasil van a hacer juego duro porque tanto el São Paulo como el Flamengo no van a liberar los jugadores 10 días antes como quiere Gareca. Pero igual, aún así, es posible ir a Nueva Zelanda, es posible incluso empatarla y ahí ganar acá. Ya lo dijo, ya lo dijo. Hay que tener mucho cuidado en el São Paulo. Chicos, atentos, ya lo dijo bien clarito, por si acaso, Dos Santos. Allá se empata y aquí se gana, por si acaso. ¡No hay un partido conmigo!